Un banco abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin filas, sin espera y con atención personalizada desde cualquier parte del país. El Banco Nacional de Fomento pone a tu disposición su nueva línea. 1-800-262767 Consultas, bloqueos, información de cuentas, quejas y sugerencias a través de una llamada al número 1-800-262767 Bienvenido a los servicios del Banco Nacional de Fomento. Recuerda, 1-800-262767 Nos preparamos para servirte mejor.